Chamo Loco Chamo Loco Chamo Loco Chamo Loco Chamo Loco Chamo Loco con el dembow, así tienes que hacerlo. Slow, con el dembow, wassonde el flow. Arriba, 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 otra vez. Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo. Slow, con el dembow, pasóngel flow. Arriba, 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 otra vez. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Chulo, como loco Ven para que sientas arriba, abajo, rico Ven para que sientas arriba, abajo, rico Ven para que sientas arriba, abajo, rico Ven para que sientas arriba Mujeres con ellos se alborotan Berry, sexy, la que tenga el party Quiero que todo mueva rápido su punani Pa' ponerme happy y prender el party Blancas o negritas a mover todo su party Porque el chomo viene duro y rompiendo muro Y a la competencia le pateamos el Me gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar El, me gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Guavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Todo pon las manos al cielo Lo vienes en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo pon las manos al cielo Todo vienes en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 papi chulo Papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo Chomo loco Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo